¿Otro capítulo ya? Hola, otra vez. ¿Me echabas de menos? No. Con suerte me has traído más cartas. ¿Echamos un vistazo? Dos, tú. La rueda de la fortuna. ¿Qué es la fortuna si no una rueda que gira? A veces tienes que jugártela. Es curioso cómo funciona el karma. Siempre favorece a quien presta atención. Mírala bien. La rueda gira. Pero los más avispados sabrán dónde parará. El emperador. Ah, bueno. Autoridad, paternidad... ¿Me quieres enseñar la bola? Por favor, déjate ya hablar. Cáete, cáete, cáete. No te quiero escuchar. De calles. Que no te entiende nadie. Pareces Dumbledore. No te entiendo. Nadie te entiende cuando hablas. Sácame la bola. Cáete. ¿De qué? Déjame ver ya, hostia. Entonces elige el futuro que te gustaría ver. Enséñame la bola, coño. Y presta atención. Intenta encontrar la claridad en el caos. Ya estáis pensando mal, de verdad. Estáis muy mal, ¿eh? Dejad de pensar en el sexo. Dracuqueo, el empalador. Hombre, yo vería... La rueda de la fortuna... Me da bastante fuerza. Pero claro, al final es fortuna. Es azar, ¿no? El empalador es mejor, ¿no? Porque es como algo más conciso, ¿sabes? Dracuqueo, el empalador. Me da confianza. Muy bien. A gustísimo me he quedado. Eh... Ve, tienes tiempo. Pero muere un malo, ¿no? O sea... Mucho cuidado. ¡Pájame! Si te lo pasas con todos vivos, te recomiendo que vuelvas a pasarlo dejando morir de algunos. Ya. Hay algunas muertes que son brutales. Ya imagino que tendrá como sus... sus muertes, estos guapos, tío. Chicos, quedan dos capítulos. Voy a llorar. ¿En el desguace? No. Pero vi el cartel cuando vine. Ya bueno, no sé si son malos, pero no son los protas, ¿me entiendes? O sea, no son los chavalillos. ¿Y si fuéramos por... la carretera principal? ¿Es que no es esto? No, esto es propiedad de los Hackett. La carretera está a dos kilómetros de aquí. Oye, ¿por qué se llevo más cosas que tú? ¡Cállate! Así que tenemos una hora hasta la carretera y después tres o cuatro horas más hasta que lleguemos a... donde sea. Sí. Ya, tío, a mí también lo de la mano... lo de que no tenga mano me perturba mucho, ¿eh? O sea, el juego es impactante, ¿eh? Cuando muere alguien es impacta, ¿eh? Bueno. No es broma, ¿eh? Tendré que acostumbrarme. Porque le pillas como cierta empatía a los personajes, tío. Está muy bien hecho. Yo te quedará genial. Te llamaremos... Super Dilan Garfio. Tú eres gilipollas. Poblecillo. Lo tomamos como... Estas cosas hay que tomarlas con humor, ¿eh? No, no, ningún otro estereo... supo hacerlo de las jaulas. Sí, es bastante... original. Puedo añadirle algunos accesorios. Es que fácil no era. Claro, hombre. Aprovecha. Sí, supongo que es algo que podría contar en la radio. En unos años nos estaremos riendo de esto. Tú, yo... Incluso, Ryan. Curioso. Hemos pedido nuestra oportunidad. Necesito tiempo para mí. Necesito chat. Sí, creo que voy a necesitar un tiempo para acostumbrarme al nuevo Dilan antes de... Nada. Nuevo y mejorado Dilan. Dilan 2.0. Joder, quiero ser Kaylin 2.0. Oye, si encuentras algo afilado en el desguace... Puede parar de hacer así, ¿no? Yo me encargo. Ya está, tío. Hemos llegado. ¡Joder! Es un sensor de movimiento. Todo bien. Creo. Mira, ha vuelto el steampunk. Uy, ven, por aquí. ¿Ves? La música del juego base está de puta madre, ¿eh? Está muy guapa, tío. Pero lo otro, de verdad, que me corta el rollo de una forma... Estoy concentrado ahora, ¿eh? Estoy atento ya porque estamos en la neta final. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, supongo que podemos ponernos cómodas. Preparar unas copas, ver la tele... ¡Abi! ¡Abi! Te compro lo de las palancas. ¿Pero qué número da 5 al multiplicarlo entre el 1, 2, 3, 4? Este. Para de una vez, Emma molesta, curiosa. ¿Por qué eres tan positiva? ¡Abi! Mi casita. ¿Qué estás ahí? Eso, Emma. Ponla feliz. Por favor. Quiero que esté... Si Abby está feliz, yo estoy feliz. A ver. Ojo, ¿eh? ¡Abi! Eso no es verdad, ¿eh? ¡Me oís todos! ¡Escuchadme! Cuando hablo. A mí me gusta... Y 100.000 me gusta... Pero... ¿Tres algo reír? Hago el tonto y reír. Esa es, Lea. Quizás es que soy tonta... O... Quizás es que me gusta hacer reír. Que va bien, bonita. Gracias. Eso no es malo. ¡Qué mierda de noche! Sí. Venga. Dilo en voz alta. Vaya mierda. Una mierda de noche. Literalmente, si yo estoy... Si yo estoy en ese universo... Y soy colega de Abby, le estaría preguntando si está bien cada 5 minutos. Estaría hasta la polla, Abby. ¡Abi, estás bien! Abby, ¿quieres hablar? ¿De verdad, estás bien? ¿Te molesta algo? ¿Te molesta el sol, reina? Le pego un tiro, eh. ¡Te vuelo a la puta cabeza! ¡Puta! Vamos a calmarnos todos. No puedes disparar a lo que no ves. Impresionante la vieja puta, eh. ¡Es maga! Pues yo pego un tiro al aire y me cargo a la vieja seguro. No, literalmente, Rambo. Dios, que le parte la cabeza. Vas a pagar por lo que le vas a pagar por lo que le has hecho a mi Kaylee. ¡Suéltame de una vez! Te toca morir, vieja. ¡A la verga! ¡A la puta verga! ¡A la puta verga! ¡A la putísima verga! No, no, Constance era antes. Ahora ya no sé muy bien qué es. ¿Qué cojones está pasando aquí? ¡Despierta! ¡Vamos! No, amigo, no. ¡Vamos! ¡Despierta! ¡Vamos! ¡No, amigo! ¡Ojos amarillos! ¡Se ha ido! ¡Qué creepy, ¿no? ¡Obi! ¡Mamá ha muerto! ¡Hijo! ¡Ha muerto hace dos minutos ya, eh! Pero bueno. ¡Mírala, si es que está... Como dio una... Basta ya. ¡Ajú! Constance. Deja. Creo que le he liado. De protegerlos. Travis. ¡No! Pensé que era la W, tío. Me cago en... Pensé que iba a ser la W para correr, tío. Me cago en la puta, tío. Le he dado a la W, tío. No me lo puedo creer, tío. Pa' una que fallo y es pa' morir literal, tío. Me parto la polla, tío. Me parto la puta polla. Moribar, la guardia baja. ¡Hala! Si no, mira, no está. Me dará otra vida. No, a Laura no la pudo. Vale, pero a Laura no me la deja revivir. Entonces no se considera personaje principal. Pues que le follen. Me suda la polla. Ah, pero espera. Era una loba en el armario, ¿verdad, chat? No va a morir, es verdad, coño. Soy gilipollas o qué. Sacar cuchillo. No. No, no. Obviamente no, coño. O sea, me desangro, ¿no? Quizá no ha muerto. Si no la han disparado con... Exactamente. No, no, no. Es que de hecho no ha muerto seguro. Voy a ir a junto de ella. Le voy a preguntar, ¿ya estás bien? Mírale con el cuchillo. Ya no está ahí la tía, ¿eh? Había una carta que decía algo de que a veces esconderse no es buena idea. Pero ¿quién bloquea una puerta con una silla de mierda? Chao. Estoy muerto. Una loba en el armario tiene ganas de salir a un botán musical. Ahora no fallo, ¿eh? Me cago en San Dios. Es que pensé que me iba a pedir la W antes, tío. Y pulsé la W por eso. Porque pensé que tenía como que correr. Me cago en Jesús. Corre, anda, mi rey. Hostia, menos mal, joder. Es que llega a haber una silla ahí y la pones, cabrón. No puedes esconderte de mí en mi casa, cabrón. Tú eres el cabrón. Díselo. ¿Pero qué? She's alive. Ah, enuncio. Vale, vale. Claro, por eso no me dio la opción de revivirla. Porque, pues obviamente, pues claro, esta es inmortal, básicamente. Pues con esta me la puedo jugar un poco. Abby, mi vida. A ver. ¡Adi! A mí Abby se me murió la primera. Ja, ja, ja. Ya, a ver, a nosotros también, pero la salvamos. Le pongo una vida. Esta es la madre, ¿no? O sea, que le ha volado la puta cabeza literal, eh. Qué basto. Mira, una silla. ¿Por qué no atrancas la puerta con ella? Seguro que es seguro. Valga la redundancia. Una silla. Será buena idea atrancar la puerta con esa silla de madera que está en deble. Mucho mejor que este gran armario que pesa mucho más. ¿Dónde va a parar? Sí, hay tres vidas. Yo ya he gastado una en Abby y gastaría las tres si hiciese falta. Si fuese necesario. No sé si lo estás entendiendo. No veo nada. Está todo demasiado oscuro. Con mi futuro. Con mis relaciones interpersonales. Con una fémina. A ver. Estamos dos igual. Vale, hay que buscar bien, ¿eh? Tiene que haber como objetos y enseres que nos puedan servir para cosas. Que más adelante descubriremos. Con el poder de la inteligencia. La cual nos sobra. A ver por aquí un poquito. ¿Qué ha pasado? Le ha dado malo, ¿eh? No puede subir. Tiene problemas físicos. Hay un muro invisible. Hay un muro invisible. Mal rollo me está dando esto, ¿eh? ¡Ay, me falte, Dios! Ya te escande por los 15 meses. Muchísimas gracias. Tiene que ser por ahí arriba, ¿no? Pero es que no me da una opción, ¿sabes? Tú sí que eres un muro invisible. Ares, escucha un momento lo que te voy a decir, ¿vale? Bájate una semicorchea ahí en tu rollo, en tu casita, en tus movidas, ¿vale? Que estás muy guay. ¿Estás entendiendo? He intentado acceder y no puedo, ¿vale? Eso es que hay un muro invisible. Se ha quitado. Ya está, ¿vale? Hay que ver cómo me cierra la boca. A ver. Os juro que estaba como que no, ¿eh? Mira tú, un gym. Un gymnastics. No es justo que solo castigues a uno. ¿A quién ha castigado yo? ¿Pero qué queréis? ¿Que os...? Jim Morrison. ¿Queréis que os castigue a todos? ¿Os gusta que os castigue? No lo estoy entendiendo. Se supone que un castigo sale de mal, ¿o no? De la asignatura de licantropia. Nos enseñaron que a los perros les cuesta subir escaleras. Pero a la tres bala de plata vencida. Bala de plata. Ojo de macho, el chiste es mierda, ¿eh? Con todo respeto. Aunque tiene sentido. No, el chiste está bien formado, ¿eh? Porque tiene como coherencia narrativa. Y eso es lo más difícil de un chiste. Como diría mi novia, azótame. No tienes novia. O sea, déjate de... No. Tocar. Es que soy gilipollas. Pregunto. ¿Habrá alguien en este mundo que haya tocado la tecla en plan... Traigardeando el juego? Me partiría los cojones. Hostia. Sí. Abby, mi novia. Grande Megamax, hijo. Bienvenido. El sol. Como vosotros, bebés. Que sois unos soles. Todos. ¿Eh? Se viene. Verga. Porque ya lo sabía. Cállate. Das asco. Estabas muerta. ¿Dónde estabas? Estoy mejor. La han mordido. Oh, ¿me vas a disparar? Como funcionó tan bien la última vez. Sí. Qué sobradera, ¿eh? Eh. Quizás no tengas suficiente plata para matarte. Plata a plomo, hijo puta. Puedo hacerte sufrir. Plata a plomo, hijo puta. Boxeo. ¿Ahora qué, eh? Callaos. Hijos de la verga, mire, sin mirar y todo. Anda ya. Plata a plomo, hijo puta. Hostia fina. De esa. ¿Qué pasó? Le afecta la luz, ¿por qué? Atacar o correr. Yo corro. ¿Por qué no me haces caso? Te acabo de indicar... Te acabo de indicar una acción. He confiado, ¿eh? ¿Qué pasa? Chicos, le he dado a correr. No le he dado a... Pégale una hostia a los plomos para que así desates el caos. Esa acción no la he visto. ¡Vaya mierda! ¿Qué es gilipollas o qué? Dios. En verdad. Y eso sí que tiene bala de plata, ¿eh? Espera. Espera. Vale, ahora he corrido. Ahora estoy haciendo lo que quiera. Pero, tío, le he dado a correr, joder. No tiene ningún sentido que haga eso, la verdad. Como muy XD. Tú tendrás que analizar la situación un poco, ¿no? ¿Sí? Lo bueno de este es que si le atacan, tiene un arma. Se la quita y le... Claro, moriría después. Pero es como una abeja de estas. Que se te pica, se muere, por lo mismo. Boxeo. No lo tendrías. Otra. Ves, nadie... ¿Veis, chicos? ¿Cómo le gusta a la gente hablar de las derrotas, pero no de los logros, eh? Cada vez que lo hago bien, estáis todos callados, eh. Cuidado. Casi la lío por espabelado. Eres un capo. Muchísimas de gozo. Gracias, chicos. Hostia, es David Meca, eh. Aguanta la respiración. Ahora. ¿Se puede decir que está entre el cuchillo y la pared? Claro lo que... Sí. Oh, no. Vamos, tío. Tienes que ayudarme. ¿Ah, sí? Sí. Te lo prometo. No se lo contaré a nadie. No, tío. Es mi familia. Me metería en problemas. Voy a confiar. Por favor. Me has robado mi cuchillo. Hostia, pensé que era el lobo. No te han morido. Pelea con alguien de tu tamaño. ¡Travis! Se ha cagado. Oh, no. Oh, no, 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 no. ¡Calma! ¡Travis! Oh, no. Oh, no. Oh, no. Hombre, pues te han apuñado en la costilla, estuera. ¿Qué? Se va a morir este tío. Yo hago lo que puedo, pero siempre sale alguien herido. Primero Max, ahora tú. Yo creo que Burlón no. O que se puede transformar. He cerrado la ventana, no lo digáis. Claro, no he dicho nada. He sido como muy tenso, ¿no? Lo siento. No se transforma aún, tío. Se va a morir. Mira, le está dando un pa' allá. Me estoy muriendo. Sí. Has perdido mucha sangre. Ha muerto el primero ya. Ah, que le muerda. Pero me curaré, ¿no? Que le muerda. Claro. Espera. Espera. Tal vez, tal vez sí. ¿Qué? Ryan. Si dejas que... Uy. Te muerda. No antoje. Si dejas que te muerda, tú también estarás infectado. Uf, estoy sangrando muchísimo, chica. Significa que me curaré. ¿Cuánto hace que no me dice a mí alguien eso? Una chica de que va a morir. Huele a sexo. Pero también serás... Imagina, la gente fingiendo. Lo sé, el lobo feroz. Claro, si lo pensáis bien... Si lo pensáis bien, esto te cura... O sea, te hace como inmortal. ¿Sabéis? Esto sí es súper peligroso tenerlo entre la ciudadanía. Porque todo el mundo querría, ¿sabes? Ahí había gente súper loca con eso. Es que, obviamente, esto no podría salir de ahí. ¿Sabes? Ahora te he leído, Shaft. ¿Qué tal, Alex? No es matar a Chris, es matar a un hombre lobo. Es salvar tu vida. Y la mía. Y la de Max. Y todos tus amigos. Ya, pero te tiene que matar a ti, entonces. A curarse. Dejar que me muerdas. Y vivir para matar a Chris Hackett. O morir desangrado. Ya, es que la decisión... Eso es, sí. Ah, es el primero. Vale, vale. Entonces sí. ¿Seguro? Yo creo que es para... ¿Lo hacemos o no? ...el que te muerda a ti. Chicos, rechazarlo es morir. No queremos que muera ninguno, ¿no? Voy a vivir porque no quiero matar a ninguno. Muérdeme, bebé. ¿Te imaginas? Dice. Hazlo. Vale. Luego si se queda con ganas que me muerda a mí. Yo me dejo. Pero... Y sin estar transformada a ella, tío. No lo entiendo. Yo debería ser licántropo, ¿no? O licántroma. Licántroma. Yo quiero que me muerdas tú a mí para convertirme en tremendo semental. Si os muerdo alguno de vosotros, podéis farmear músculo en vuestras sillas. Sabedlo. Vale, vale, vale. Deberías empezar a sentirte mejor. Pronto, supongo. Tío, está jodidísima la tía. Joder. Tenemos que irnos. Me parece el Joker. Este juego será de los creadores de Until Dawn, ¿no? Son la misma gente. Sacan... Todos los años sacan un juego y son siempre la hostia, tío. A mí me han gustado todos, ¿eh? Todos, tío. El último que jugábamos, que era el de... Que había un rollo con los aliens. Ese me volví loco, ¿eh? Qué fumadón de juego, tío. Estos tíos no tiran nada, ¿eh? Oye, ¿te importaría darme una pista de qué es lo que estamos buscando? Me encanta cómo habla con el rostro completamente fijo. No le cambia nunca el rostro al Dylan. Me encanta. Matar al que te mordió. O al que mordió al que te mordió. O al que mordió al que mordió al que te mordió. Exacto. Y así. Más allá. Joder, bracito. Intenta no hacer ruido. Y levanta un capó. Pega más fuerte, imbécil. Cago en sus muertos, hipócrita. Dale un poquito más fuerte. Dale, dale. ¡Oba! Oído. ¿Uy, qué te caes? El Dylan este debe ir dos metros, ¿eh? O ella es muy chiquita. No, este tío me dio dos metros, ¿eh? Muy fácil. ¡Hostias! Eso no es bueno, ¿eh? Es el Mariana. El Mariana es extrañamente grande, la verdad. El Mariana la palabra sería amorficamente gigantesco. Bueno, ya. Vamos allá. Se tiene que abrir de alguna forma. ¿Habrá algo en esa casa? Vamos a mirar. Vamos allá. Que miras. Rueda, 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 rueda. No merece mi perdón. Y por el suelo, rueda. Tú supiste y ahora rueda, ruedas. Hey. A ver. Mala. Tú fuiste mala. Grande peca por los siete meses. Murió Dylan. Dylan está aquí físicamente. Está vivo. Tú va. ¿Por qué se encienden las luces a su paso? ¿Tendrán detectores de movimiento? Porque si no me rayo a muerte, eh. La verdad. Va a pasar algo aquí. ¿Qué quieres parar? Esta es muy tensa, ¿eh? Al que le falta la mano es... Sí, son detectores, sí. Me cago en Heskuga. ¡Hostia, para! Se ha asustado en plan... Y luego se ha calmado muy... De repente. Me encanta Dylan, la verdad. Soy fan. Es un poco como yo, ¿no? La verdad. Algunas lo he hecho yo. Sí, sí. Yo algún susto tengo yo diciendo... Seguro, seguro. Me cago en Jesucristo bendito, tío. Que no tiene la culpa, el pobre. Tú no tienes corazón. Mala. Tú fuiste mala. Red, red. Vale, Focus está aquí. O sea que voy bien. El juicio. ¿Tú crees que Dylan le pega las paredes? Pues créeme que a partir de ahora solamente lo va a poder hacer con una mano. Bueno, con otra también puede, en verdad. Pero... Pero... Me cago en la hostia puta. ¿Y la chica? Ah, bueno. Tengo que ir yo al rollo. Guarda. Ya se vio a ver. He escuchado... Un eructo... De un ser. Los restos ruinosos tiqui tiqui. La forma tiqui tiqui. Enseñalo, hostia. Mira, 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 mira. Lo de la vieja decrépita puta, ¿eh? Fui yo. Hostia, eres muy pesada, ¿eh? Mira. ¿Y qué? Ah. ¿Qué? La última vez que dijo eso Dylan de que era bueno con algo, era mentira. O sea... Claro, pero... Solo tiene una mano para... La palanca... ¿Quién se lo dice? ¿Quién le dice? ¿Quién le...? ¿Quién le...? A ver, Dylan, hijo... Uy, Dylan, ¿cómo te cuento? Bueno, vamos a ver qué tenemos aquí. Dos palancas, Dylan. Dos. Vale. Ni una, no, 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 dos. Me parece muy difícil. No, no, si esto... Bien, eso puedes hacerlo con una mano, pero Dylan, la otra... ¿Qué? Dylan, son dos palancas... Dylan. ¿Qué cojones está pasando? Culpa mía. Ah, joder. Vale. Muy bien. Allá voy. Ojo. Hostias. Ay, 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 ay Ay, 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 ay Es God, ¿no? De puta madre, está todo bien He escuchado algo, eh Oh, no Mierda, mierda Oye, se hace algo Levántalo, levántalo, levántalo No Vamos Uy, hijo de la gran puta Mierda Y las tira al puto hombre, lobo del puto coche Corre Mierda Que te des prisa Oye, ¿te quieres callar? Me cago en tus mu... Esta tía es rematadamente Un tejido Yes, bitch Yes, quiero carne Carne quemada Sí, arde perro Y estaba dando el W otra vez Pensé que era el W No me lo puedo puto creer, tío Pensé que era la... Bueno A las malas se va a transformar He vuelto a darle al W pensando que era la flecha, tío Me cago en la puta Qué marido Es que me caliento Venciendo como una cerilla, tío A ver, a las malas le ha mordido No lo va a matar, ¿no? No se vea que lo mate No, no lo va a matar No, no pasa nada Tranquilo, dirán Te vas a convertir solo No te preocupes Qué male... Ay, no tiene mano, niño Claro No pasa nada, niño Agárralo así Como si fuera un gancho Vale, a ver Vale, sí, ha muerto A ver Dios, qué basto, ¿no? A ver Podemos gastar una vida en Dylan Yo en Dylan me gastaría una vida, la verdad Nos queda una que es para Abby Joder ¿En qué capítulo estamos? En el 9, ¿no? Joder, estaba haciéndolo todo bien, tío Y fallo por una tontería, la verdad Porque me da que es la W Joder Vale Atenzione, concentracione Ves, es que aquí me rayo Hostia, tan condicionante es el juego Que... O no fallas ¿Y la música? Una cinta por aquí Joder Fallas eso y mueres, tío O no ¡Pum, bitch! ¡Pum, bitch! Pero hemos gastado una vida, chicos Es una opción menos para Abby en caso de muerte Solo pienso en... Solo pienso en eso, tío Por lo menos Por lo menos Una historia, un libro ¿Sabes? Para llevarme yo el mérito y el copyright Y me hago rico La historia de las cuentas de los vencedores Eh, culé Eh, culo Eh, culo Eo Ah, Apple Prime Bienvenido, tío Muchas gracias Vaya nombre, macho No sé cómo leerlo Muchísimas, muchísimas gracias Que hagan un juego, ¿no? Claro ¿Quiénes quedan vivos? Todos de momento Porque soy Jesucristo Esa es la movida ¡Abi! Mira a Abby, mi rancho Abby, mis archivos Uy Eso esto me ha dado la Emma, tío Buah, si te contara Mira, mira La plata A Abby, mi hospital A Abby, mi clínica Sanitaria A Abby, mi cafetera A Abby, mi PC A ver Eh Literalmente A Abby, mi PC Con el cariño que le tenemos nosotros A nuestro PC O sea, es como Nuestro hijo, ¿sabes? Puta que te parió Eres gilipollas Una puertecita Una puertecita Mira la cheque Mira cómo habla Una puertecita, tú Y yo diría Eso es una puerta al lado Eso es una puerta al lado Ya, encima es la zona chunga Ahí no puedo ir Ahí arriba no puedo ir Porque estaban los otros ¿Verdad? Abby, ten cuidado Por la mano Abby, ten cuidado Por favor Abby 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 Había un escalón roto ¿Verdad? Era hasta el escalón roto ¿Verdad? Abby ¿Estás bien? Oh, sí Vale Has ido por poco Ah, hay un escalón Ah, es Jesucristo Ah, bueno Si por si el escalón Se lo come la otra Me suda la polla Esta no importa Es a mí No puedo gastar La última vida En nadie más ya, eh Hay que dejar esa vida Para Abby Bueno, esto Lo retrasará un poco Este sitio Con la cabeza Es verdad Abby Mi trauma Granio encefálico ¿Qué estás haciendo? Para ¿Hueles eso? No Perdón Me cagué No importa Dios Está malita ya, eh Buscamos tu forma de bajar Y llegar a Chris Hackett Y si buscamos Una forma De salir Me he cansado De que me persigan Y me apuñalen Claro Y otra forma de salir Vale Está malita ya, tío O sea, le va a dar un Puto infarto En breve O lo vergo Ve con cuidado Ya Bueno Bueno, ve tú Que es la primera Que has hecho el ruido Quiero decir Pálmate Fuck ¿Qué ha sido eso? Está encadenado No, Chris no es Hostia Es el Es el El monitor O no ¿Eh? ¿Eh? Pero ¿Por qué no hacen nada? ¿Por qué no se mueven? ¿Por qué dicen? ¿Por qué se quedan parados Mirando cómo van a morir? ¡Ay! ¡Ay! Oh, Dios Oh, Dios Ahora no Ahora no Venga 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 Que es de más Oh, Dios Oh, no El poli no El espejo es de plata Se va a liar ¡El arma! ¿Qué? Es que no sé Qué hacer ahí, tío A la verga No sé qué hacer ahí, tío Pero cómo le A ver, chicos Cómo le voy a dar Si era Si podía ser mi amiga ¿Entendéis? Y eso tiene balas de plata, ¿no? La escopeta ¿Qué le vamos a hacer? Tiene que haber muertes Aparte, este ya Se iba a transformar también Y era un Cristo Este era un lastre, este tío O sea A ver Podemos jugarnos Las que quiero Que sobrevivan todos, tío La verdad Podemos jugarnos Que tengo que cargarme El lobo entonces De mierda Pero es que me cago En la puta, tío Es que no sé O sea Joder, tío Abby Mi casita No te va a pasar nada Lo juro, por Dios Me tengo que cargar Al lobo este, tío Me tengo que cargar Al puto lobo este, tío Pero ¿Es el profesor? Es que no sé Si es la tía, joder No lo tengo, claro Dios Ah, vale Sí, es el otro Porque tiene las cadenas Ok What the fuck ¿Y no la ha matado? ¿Cómo? Ah, por matar Por matar al grande Claro Qué cojones Sí Igualmente ¿Y Todos volverán a Ser normales? ¿Qué? Ojo Plot twist ¿Crees que se ha acabado? Me cago en tus muertos, tío No se ha acabado No lo entiendo No lo entiendo Cris ha muerto No era Cris Cris no era el primero Ah, vale Ya, pero se ha Pero se ha Destransformado, ¿no? ¿Qué? Caleb La chica que mataste Hostia Era su hermana Cajo en mi puta madre Plot twist Cara, habría Otras mordidas Claro Hostia Qué pena me da El sheriff este En verdad ¿Quién mordió A Caleb? Sight Lo persigo Desde hace años Es Un gitano Un nómada Desapareció Hace mucho tiempo Pero esperábamos Que volviera Lo han visto Por la zona En varias ocasiones Un crío albino Un gran lobo blanco Un crío albino Un gran lobo blanco Lobo blanco ¿Qué? ¿Lo has visto? ¿Dónde? Dime dónde ¿Dónde? Hace unas horas El puto Silas Era el número uno Debió de volver Hace meses Es el animal Que os sacó De la carretera Ayudadme Ayudadme Podemos salvar A Caleb Salvar lo que queda De mi familia Aún Aún podemos Ayudar A los vivos No debería Confiar en ti No te estoy pidiendo Eso Digo que podemos Arreglarlo Al matar a Silas Sí Full AP Es que está rotísimo El Silas Joder ¿Cuál es el counter ese? Cortacura ¿No? Vale Pero ¿Cómo vamos a encontrarlo? Sé dónde podemos encontrarlo Muy bien Vamos Vale El morelo ese Claro Morelo Estaría guay la verdad Estás en tus paños pudientes Y tienes que oler a mierda La verdad Porque acabas de De implosionar Y de explosionar Las dos ojos a ver Qué asco coño Hola 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 Yo corro Chicos Le he dado a correr No le he dado a Pegar una hostia En los plomos Para que así Desates el caos No le he dado a